Hola, bienvenidos una vez más a Paleocartón. Hoy estoy en la ciudad de Bariloche y vamos a hacer la reconstrucción del cráneo de Kellenquén. Bueno, ya no estoy en Bariloche, pero estuve ahí hace poco, porque junto con mis amigos del Museo Paleontrógico de Bariloche, organizamos el primer taller abierto de Paleocartón. Y durante tres días, unas diez personas hicieron sus fósiles de cartón. Cada uno eligió la especie que prefería y quedaron unos trabajos realmente muy buenos. Y aproveché la oportunidad para hacer la reconstrucción de uno de los fósiles que más me gustan del Museo de Bariloche, que es el cráneo de Kellenquén. Kellenquén fue una ave no voladora de gran tamaño que vivió en lo que es Patagonia hace unos 15 millones de años. Su cráneo se conserva casi completo, pero está aplastado, está deformado. Esto es muy frecuente en el registro fósil y se debe a que el peso de los sedimentos que se van acumulando por arriba del hueso, con el paso del tiempo lo van aplastando y van cambiando su forma. Así que el trabajo que vamos a hacer es de retrodeformación, intentar recuperar la forma que el cráneo habría tenido antes de deformarse. Para esto me contacté con Claudia Tambuzzi y Federico de Grange, del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Córdoba. Hice una serie de bocetos que ellos fueron corrigiendo para usar de base para empezar a trabajar. Y les pedí que nos contaran más acerca de Kellenquén y los poros ráceos. Hace casi 20 años, en el año 1999, un habitante de una localidad que se llama Pomayo, en Río Negro, en las cercanías de la ciudad de Bariloche, encontró 50 aeroninas plomadas. Los restos fósiles, lo que después se supo, pertenecían al ave terrestre más grande conocida. En el 2007 estudiamos esos restos y los nominamos, junto con el doctor Luis Chape y la doctora Sara Bertelli, y lo denominamos Kellenquén Guillermoy. Kellenquén del Mapuche, relacionado con el temor a algún espíritu representado como un ave rapa gigante, y Guillermoy en alusión a quien lo descubrió, Guillermoy y Rezabal. Cuando uno analiza los restos fósiles que se pudieron recuperar de esta especie, de Kellenquén, se puede estimar el tamaño de la cabeza, que tendría unos 70 centímetros de longitud, desde el extremo del pico a la parte posterior del cráneo. Eso es algo así como el tamaño de la cabeza de un caballo y de un caballo grande. También se puede estimar la altura que habría tenido el ave cuando estaba en vida, y eso se ha estimado en unos 3 metros. Y también se puede estimar el peso de unos 160 kilos. Sin duda, con estas medidas, 70 centímetros de longitud de cabeza, 3 metros de altura, un peso de 160 kilos, se trataba de una ave gigante. Kellenquén pertenece a una familia de aves extintas, totalmente extinguidas, llamadas forus racide, que incluye los que se llaman las aves del terror. Y entre ellas, Kellenquén habría sido la más grande. Durante el periodo de aislamiento sudamericano ocurrido durante el cenozoico, el nicho de depredadores tope que dejaron los dinosaurios fue ocupado por 3 grupos de vertebrados. Dentro de los mamíferos fue ocupado fundamentalmente por los marsupiales, y entre los reptiles fue ocupado por los cocodrilos notozuquios, un grupo de cocodrilos terrestres, y por las aves. Dentro de las aves, un grupo particular que evolucionó en Sudamérica son los fororracos, los más conocidos en el mundo como las aves del terror, los terror birds. Aunque por estos pagos los conocemos como fororracos. Los fororracos son un grupo de aves emparentadas con las actuales chuñas, pertenecen al orden de los cariamiformes. Son un grupo de aves con características sumamente extraordinarias y peculiares, entre las cuales se resalta la presencia de una pelvis muy angosta, los miembros posteriores alargados, una escasa o nula capacidad de vuelo, tienen un coracoides, un hueso coracoides, que es un hueso de la cintura pectoral, muy modificado, muy raro entre las aves. La característica más particular que tienen los fororracos se ve en el cráneo, se observa en el cráneo. No solo tienen un pico que es sumamente largo, alto y angosto, sino que además, a diferencia del resto de las neognatas, que son el grupo de aves actuales que tienen la capacidad de mover el pico en relación al neurocráneo, los fororracos sufren el anquilosamiento de las zonas de flexión que permiten este tipo de movimiento. Es decir, los fororracos son lo que se conoce como aquinéticos. Y esto es porque se da el anquilosamiento, del engrosamiento de las zonas óseas, de lo que es la charnela cráneo-facial, y dos zonas de flexión que se ubican en el paladar. Esto significa una rigidización, una inmovilización del pico en relación al neurocráneo. Y eso tiene que ver probablemente con el tipo de alimentación, la técnica de cacería que tenían estos animales, que era un rasgo particular. Los fororracos, para cazar, perseguían a las presas, eran predadores activos, perseguían a las presas, y una vez que estaban cerca, las tumbaban dándole hachazos, con golpes verticales, como hachazos, golpes muy fuertes, precisamente dirigidos sobre la presa. Llegado el momento de viajar, la reconstrucción había quedado así. Me fui a Bariloche. Durante los días que estuve en Bariloche, seguí intercambiando mensajes con Federico, y haciendo correcciones a la reconstrucción, especialmente en la región del paladar. Y junto con Arianna Paulina Carabajal, que es la directora del museo, estuvimos observando el fósil original. Ella es especialista en paleoneurología, y tiene planeado hacer una tomografía del cráneo de Kellenquén, para poder estudiar sus estructuras internas. Gracias por ver el video. El cráneo de cartón quedó en Bariloche, acompañando al original, para que los visitantes puedan ver tanto la evidencia fósil concreta, como la interpretación del aspecto que el cráneo habría tenido previo a la deformación. Allá quedó entonces nuestro cráneo de Kellenquén, en el museo de Bariloche. Y una cosa más, antes de irnos. ¿No se preguntaron cuando Federico cuenta sobre la técnica de cacería de los foros rácidos, de dónde viene esta información? ¿Cómo podemos saber cómo se alimentaba o cómo cazaba un animal que vivió hace 15 millones de años? Bueno, hicieron un estudio sobre Andalgalornis, que es otro foros rácido del que se conoce un cráneo muy completo, para testear la resistencia que el cráneo tendría a los distintos tipos de comportamiento. Así que le pedí a Karen Moreno, de la Universidad Austral de Chile, que participó de esta investigación, que nos cuente más sobre este enfoque interdisciplinario. El cálculo de la fuerza de masticación de Andalgalornis lo utilizamos con una técnica de cálculo ingenieril que se llama análisis de elementos finitos. De esa forma, se puede calcular la resistencia, normalmente de edificios, de puentes, pero esta vez lo aplicamos a un ser vivo, en donde hay una mayor flexibilidad en material y mayor complejidad, pero nos da una hipótesis de cómo éste habría reaccionado en vida a las fuerzas de masticación. Quiero agradecerle a Federico de Grange, a Claudia Tambuzzi, a Karen Moreno, por participar de este proyecto y asesorarme durante la reconstrucción. Y quiero agradecerle también a Arianna Paulina Carabajal y Ari Iglesias del Museo de Bariloche, que me recibieron allá, organizaron los cursos, me trataron realmente muy bien. Y una cosa más, en la tienda del Museo de Bariloche se pueden adquirir una serie de réplicas de fósiles y ellos tuvieron la generosidad de darme un juego para eventualmente sortear entre la audiencia de Palio Cartón. En este momento no tengo ni idea cómo se realiza un sorteo, pero si les interesa, háganmelo saber y lo averiguamos para la próxima. Así que muchas gracias por estar ahí. Como siempre, si les interesa, pueden seguir el proyecto tanto en Facebook como en mi canal de YouTube y espero verlos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.